Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un día más para disfrutar un video de los recuerdos de la hierba en Torchavinda. Un video que podemos disfrutar de este lado de la pantalla, con el cual vamos a vivir esos recuerdos que traemos grabados en nuestro corazón. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Pues bien, este ha sido el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Son recuerdos de nuestro alguien, de nuestro Chavinda Espero les haya gustado Recuerden denle like a la página de Yones sin Chavinda Y compartan el video Gracias y que tengan muy bonito día Hasta la próxima